Hola, yo soy Antonio. Yo, Pablo. Yo, Fran. Y yo, Luis. ¡Somos loco mía! Y desde España os queremos mandar un fuerte saludo y deciros que os queremos un montón y estamos deseando veros. Pa-chuchu, pa-churu, pa-churu, pa-chuchu, pa-party time. Aún estábamos de juicio con Gil cuando mi familia me dice que hay otro loco mía que no sois vosotros. Digo, ¿cómo? Eso ellos no se lo esperaban. Eso ellos no creían que podía pasar. Pero hay que ser muy necio, porque si tú tienes una cesión de marca, lo lógico es que tú crees un nuevo grupo con el nombre de loco mía. ¿Qué es lo que hice? Es que no podía creer lo que estaba pasando. O sea, la rabia me... Los personajes que se prestaron para eso era lo que más me llenaba de rabia. Que uno era nuestro maquillador, que otro había estado ayudándonos grabando el videoclip en Ibiza, que el otro era el hermano precisamente del creador de la historia y ex componente del grupo loco mía en Ibiza, Luis Fon. Luis Fon, que abandona el barco en su momento, ahora vuelve con un proyecto totalmente un plagio. Desde el original, ahora eres un plagio y se monta en un barco para ser el gran capitán. Javier reaccionó desquiciado cuando ve a su hermano en la agrupación que nos estaba quitando el puesto a nosotros. En ese momento, con mi hermano yo no hablé, porque era muy caliente todo y obviamente me había pegado una traición de Judas Iscariote. Otra vez fui lo peor del mundo. ¿Tú crees que me paraba a pensar en ellos? A mí se paró a pensar alguien en mí. Y a mí lo que pensaran me lo sopló. ¿Ha sido claro? Venga. Yo estaba haciendo realidad el sueño por el que yo había luchado que se me arrebató. Era necesario que en el grupo hubiera algo de vinculación un poco a la autenticidad. Y entonces, ¿de quién tiró de mí? Por llevar el apellido que tengo y por ser uno de quién soy. Yo no quise hacer eso por el apellido Fon. El apellido Fon, ni que fuera el apellido, no sé, Osborne. Un poquito de tranquilidad. Yo cogía Luis Fon porque tenía el know-how de lo que era bailar con abanicos y me podía servir para que pasara un poco el conocimiento a los chicos nuevos que iban a entrar en la banda. El primer recuerdo que tengo yo de lo comía es de una forma muy profesional. José Luis Gil me llama para decir que va a lanzar un grupo y se tiene que grabar un videoclip. Venga, venga, come on, come on, come on, come on, movimiento, por favor. Me llama para que yo vaya de asistente, de producción, de... bueno, para llevar trastos. De ahí conozco lo comía. Yo soy actor y consigo entrar en Antena 3 Televisión como presentador en el año 91. Curiosamente fue lo comía. Yo es que hoy estoy tan contento de que ellos estén aquí con nosotros que quería presentarles. Y quería presentarles porque son amigos, porque me encantan. Y están aquí para presentarnos su nuevo LP. ¡Loco mía! José Luis me llama y me dice que ha habido un problema con la anterior formación y que se va a montar una nueva formación. Y que si no tenía trabajo y me parecía bien, yo podía estar en esa formación. Recibí una llamada de José Luis Gil. Cuando llegas en septiembre, ponte en contacto conmigo, nos volvemos a reunir y... y te cuento un poco por dónde queremos ir. Yo nunca fui fan de lo comía. O sea, me encanta el concepto, pero nunca fui fan de la primera formación de lo comía. Era tan teatral el vestirte de lo comía que para mí era prácticamente un trabajo de actor, ¿no? Solamente con vestirte de ellos ya tienes hecho el 50 o el 60% del personaje. Lo primero que lo comía no es un disfraz. Y desde el momento que te disfrazas ya estás caracterizando algo. Y si tú caracterizas algo es que tú no eres eso. Tú no puedes ser lo comía del momento que te disfrazas. Éramos puntuales, estábamos perfectamente preparados, éramos una formación mucho más profesional. Nosotros fuimos profesionales durante años, cumpliendo horarios, cumpliendo normas, pasando muchas horas. Los profesionales éramos nosotros, créeme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!